Un bonito día, que guaa... ¿El teléfono? ¿Eh? ¿Sí? Hola Rius, me has comentado que viene la peor catástrofe del mundo y deberías llamar a tus amigos para salvaros ¿Qué dices? ¡Tenéis 10 minutos para intentar salvaros a toda costa! ¡Ay! Sí, 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 ahora mismo, ahora mismo llamo Simba, tenemos un problema Víctor, trae semillas en la mochila Tenemos que vernos en el descampado Dos mil años más tarde ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos Vicente! ¡Tien va! ¡Tien va Víctor! ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Tien va! ¡Estoy Antonio! ¡Menos mal! ¡Estoy Antonio! ¡Menos mal! ¡No estoy a Vicente! ¡Víctor! 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 ¡Vamos! ¿Por qué vienes con Esparta? ¡Ja, ja, ja! No es Esparta, es... es almuerzo ¡Ah! ¡Es almuerzo! Como me han llamado tan deprisa, pues me he traído al almuerzo conmigo ¡Bueno venga que no hay tiempo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Venid por aquí! ¡Venid por aquí! ¡Pero dónde nos lleva Río! ¡No puedo! ¡Me ha llamado! ¡Que Antonio no sabe subir escaleras! ¡Adiós! ¡Cogerla con las manos! ¡Cogerla con las manos! ¡Claro! ¡Ah! ¡La puedo coger en la cabeza! ¡Claro! ¡Ven! ¡Ven conmigo! ¡A ver! ¡Di, ma... ¡HOLO! ¡Pero ahora sí puedes ir con ella! ¡Sí, venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Van! 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 ¡Sí, es como yo! Vale, chicos, por aquí. He encontrado un sitio perfecto. ¡Eh, mirad el suelo! ¡Mirad el suelo! Si, esta todo destruido ya, me han dicho ¿Que es esto? No se, es pringres Antonia, yo te salvo, yo te salvo Te voy a salvar de los meteoritos, te salvo de todo siempre, Antonia Aquí está chicos, aquí te hemos llegado, vamos Vicente, vamos Vicente, vamos, vamos Os explico muy rápido, me ha llamado Me ha llamado al teléfono y me ha dicho que había Había un pedazo de destrucción masiva en la tierra Hoy en 10 minutos No puede ser, destrucción masiva Se me queda aquí, no Iba, no quiero Eh, Timba, Víctor ha tenido una buena idea ¿Qué? Hacer un agujero Ya está ahí, ya está hecho No, pero, pero mucho mas grande, podríamos hacer... ¡Claro! ¡Eh! No pegues a Vicente Es que tiene un culito mas tierno Vale, podríamos hacer un bunker gigante Para caber todos ¿Lo hacemos así? Vale Sí, sí, enorme Venga, vale, pues vamos a, vamos a, vamos a poner primero los animales aquí atados Para que no nos molesten Aquí mismo Uno Dos Y tres Nada Ella sabe que tiene que quedar ahí Ahí está, Vicente, no te muevas, eh Oye, Víctor, Víctor La verdad es por si acaso Ah, mira Yo he guardado almuerzo ahí Víctor, ¿tú sabes por qué, por qué Vicente se llama Vicente? Eh, no, ¿por qué? Porque es un elefante y tiene la trompa en la frente Jajaja Pero entonces todos sean Vicente, tonto Claro, el rinoceronte, el, 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 el rinoceronte porque tiene el cuerno en la frente El bisonte porque, 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 porque sí, porque, porque también Y... Anda, ponte a trabajar, que le va a venir el meteorito El cochila también, sea Vicente ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque se come, porque se come a la gente ¡Uh, mira! Mira, ya tenemos aquí hecho esto, perfecto Vamos a tocar por aquí Pero vamos a hacerlo como redondo Para que resistan los meteoritos Ya, ya, hombre, ya Pero primero, primero vamos a hacer el agujero, ¿no? Y luego ya lo empezamos a hacer un gran redondo Aquí cabe Vicente ya, eh ¿Aquí cabe Vicente? Bueno, pero luego lo metemos, luego lo metemos Venga, hay que hacer el agujero, hay que hacer el agujero primero Oye, ¿vosotros, vosotros le cantáis canciones a vuestros mascotas? Eh... Sí... ¿De vez en cuando? ¿Qué canciones le cantáis? A ver, ¿qué le canta esto a Florín? Víctor Eh... Yo le canto Ah, ah, ah... Yo soy un... Compa y nada más Pues vaya canción Vaya caca, ¿no? Vaya caca, ¿no? No sé por qué Yo siempre le canto Porque Antonia es muy especial Antonia siempre es sensacional Antonia es una tortuga Y se pone muy contenta, muy contenta Un hombre, así cualquiera no se pone contento, Timba Con unas patitas así para arriba, así Tiki, 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 tiki Vale, a ver Oye, yo creo que así está bien, ¿no? ¿De grande? ¿O más? Sí, a mí me gusta más grande Yo, yo le cantaría almuerzo Hay cerdito lleno de choricitos Caramelos y un bonbon Eh, no le digas eso Qué bonito Podríamos poner la parte de abajo Pero que no es un bolón No es un bolón Es un cuadradón Pero hay que hacerlo un bolón Claro, hay que hacer más bolón Bolón, bolón, bolón Bolón, bolón, bolón Venga, va por bolón Vamos a hacerlo en los lados No, 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 no Claro que no 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 Mira, mira, mira cómo hago el bolón Mira cómo hago el bolón, Rius Mira cómo hago el bolón Dale, dale, dale Dale, dale Algunos centímetros más tarde Venga, pero ¿qué estáis haciendo? Vamos, Víctor, ayúdame Que me cuida un poquito ya aquí Pero si ya estamos terminando Que estoy muy cansado, Rius Venga, bueno, terminando Estamos terminando la forma de fuera Que luego queda todo lo de dentro Me estoy dando de comer, Antonia Le estoy dando de comer, Antonia Si Si Pero es que me está Si no se me muere Antonia Para ver cómo queda por dentro ¡Holo! ¡Eh! Esto es una pasada Si, es una pasada ¡Hala! Vale, vale La parte Que me hemos hecho mal Que, que somos un poco tontos Hemos hecho un búnker de tierra ¡Oh! Lo vamos a hacer de hierro en suelo Para que aguante mucho más Ya verás Sí, 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 sí Aquí abajo voy a meter a Antonia Y va a ser la más feliz del mundo Perfecto, Tim Venga, vamos a hacer todo el suelo de hierro Todo el suelo de hierro ¿Eh, Víctor? ¡Vámonos por todas! ¡Oh! ¡La puerta! ¡Por aquí entra Vicente! ¡Vamos! A ver, Vicente ¡Vicente, venga, vámonos! ¡Vicente, por aquí! ¡Ven! ¡Vicente, por aquí! ¡Vale! ¡Ya sé qué puerta vamos a ponerle esto! ¡Vicente, ven! ¡Entra! ¡Oh! Aquí está Vicente ¡Qué gorda cuesta Vicente! Vale, Vicente Te voy a poner una valla aquí Para que puedas Para que puedas estar quieto, tranquilo ¿Eh? A ver... ¡Ah, sí! ¡Ahí estamos! ¡Perfecto, Vicente! Hay que hacerle una puerta a Florín también ¿Qué hablas? ¡Que no! ¡Que Florín no entra por ahí! ¡Mira! ¡Esta puerta vamos a poner aquí! ¡Hala! ¡Puertón! ¿Puertón, no? Un puertón como un camión Vale, vale, vale Pues con este puertón creo yo que está todo hecho, ¿eh? Ha quedado perfecto esto, ¿eh? Sí, ahora falta decorar todo lo de dentro para poder sobrevivir, yo que sé, a lo mejor toda la vida ahí, ¿eh? ¡Toda entera! A ver cómo se abre esto ¡Oh! Y tengo que estar toda la vida entera aguantándote Toda la vida aguantándome para estar, Timba El botón de arma este de aquí Perfecto, a ver, ¿cuál, Timba, cuál? ¡Ah, claro! Este de aquí Este de aquí, el botón del pánico Vale, vale, vale Entonces iremos saliendo, iremos saliendo por momentos, ¿vale? A ver cada uno Cofres, cofres, muchos cofres con comida, con comida Sí, 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 hay que guardar todo lo que tengamos Voy a poner camas para todo el mundo, ¿vale? Ay, con comida, con comida, con comida Ahora quiero buscar comida Toma, una cama para Antonia, una cama para almuerzo ¿Cama para qué? Pues para que voy a dormir, pobrecitos Una cama para mí, otra para Víctor Y como Riu no quiere, pues no le pongo cama Hombre, a ver, si van a poner a todo el mundo, ya ponme a mí también No, a ti no A veces pienso que no me quieres, ¿eh? Uy, pues piensas bien Tonto Vale, ahora hornos, así Espera, pero te dejadme construir mi chimenea Ahí está, ahí está, mira, mira qué guay ¡Oh! ¡Mira, Tifa, mira! ¡Mira, Tifa, la chimeneita! ¿Qué? Mira, Riu, tu cama Mi cama ¿En serio? Yo tengo que dormir aquí Sí, es una cama para pollos Ah, sí A ver, voy a dormir, ¿vale? A ver, a ver cómo está esto Que no te duermas, que no te duermas Riu Yo también, yo también quiero, yo también quiero Si él se duerme, yo también puedo No os duermís Que no os duermáis, he dicho Que no para de roncarrius Ay, que pasa, que deje de dormir Venga, duérmete tú No, eh, eh, ha tocado alguien Alguien ha tocado el botón Alguien ha tocado el botón Alguien ha tocado el botón, Timba Corre, corre ¿Eso qué es? ¿Yo qué? ¿Que os levantéis ya? Ya, ya viene el materino ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene el materino? ¡Corre! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Cuidado con tu trampa la gente! ¡Cuidado! Alarma ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué pasao? ¿Qué es esto? ¡Oh! Chicos Mira, mira que viene por ahí ¡Que viene por ahí! ¡Que viene por ahí! ¡Mira por ahí! ¡No! ¡Vienes, Peterito! ¡Vienes, Peterito! ¡No! ¡Víctor, sal de ahí! ¡Víctor, sal de ahí! ¡Que va a reventar! ¡Sala ahí! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡No! ¡Hala! ¡No! ¡Ha reventado! ¡No! ¡No! ¡Víctor! ¡No! ¡Víctor! ¡Vicente! ¡Vicente! ¿Dónde está Vicente? ¡Ha muerto! ¡Ha muerto Vicente! ¡Antonio está viva! ¡Antonio está viva! ¡Y ha muerto! ¡Y ha muerto! ¡Y ha sobrevivido! ¡Y Florín! ¡Y Florín! ¡Que bien! ¡Ha sobrevivido Antonia! ¿Florín? ¡Florín! 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 ¡Florín ha muerto! ¡Y Vicente! ¡Vicente también! ¡Florín ha muerto! ¡Vicente ha muerto! ¡Y Florín también! ¡Ja, ja, ja! ¡Pues Antonia es la mejor! ¡Siempre! ¡Antonio vente conmigo! ¿Cómo ha sobrevivido? ¿Almuerzo? ¡Y no Vicente! ¡Pues porque Vicente! ¡Muy buena gente! ¡Claro! ¡Y Antonia tiene el camarazón! ¡No! ¡Antonio! ¡Casi se cae! ¡Se muere! ¡Madre mía! ¡Antonio ven conmigo! ¡Oye que suena! ¡Suena! ¡Suena como cuando hago barbacoa! ¡Momitos! ¡Suena la alarma! ¡Otra vez! ¡No! ¡Viene por ahí! ¡Viene otro! ¡Viene otro! ¡No! ¡Otro el lado! ¡No! ¡Al muerto! ¡Al muerto! ¡Alejaros! ¡Alejaros! ¡Inos de aquí! ¡Inos de aquí! ¡Dios! ¡Corre! ¡Cuidado! ¡Vive! ¡Madre mía! ¡Dios! ¡Me revienta el Minecraft! ¡Vámonos de aquí! ¡Adiós! ¡Yo no quiero volver! ¡Antonio! ¡Vámonos! ¡Vamos a escapar! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Se quema el bosque! ¡Con lo gustito que estaba yo con mis plantitas! ¡Algo! ¡Vámonos! ¡Ale만!